Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones y donde cubrimos las noticias más relevantes del mundo drone. Hoy amigos míos estamos de regreso con un video nuevo y uno muy solicitado que mucha gente me ha estado pidiendo y eso es ¿Debo de comprar el DJI Air 2S en este momento o vale más la pena esperarme un par de meses y esperarme a que el DJI Mavic 3 salga para adquirir ese drone en vez del Air 2S? Bueno, el día de hoy amigos míos les vamos a estar contestando esa pregunta y para contestar esta pregunta les vamos a estar diciendo obviamente fecha de lanzamiento de estos dos drones, especificaciones, precio, absolutamente todo lo van a estar conociendo en el video del día de hoy. Va a ser un video muy emocionante y no se lo quieren perder por nada del mundo. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy amigos míos, si ustedes son aquí en el canal, bienvenidos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre vamos a ser los primeros en entrar en las noticias más recientes y relevantes del mundo drone. Y también por cierto, hemos logrado nuestra primera meta de 5000 suscriptores y les quiero dar muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito y con eso dicho, la siguiente meta que nos proponemos es la de los 10.000 suscriptores, que realmente ya no estamos tan lejos de. Entonces, si ustedes están viendo este video y no se han suscrito todavía, los invito a que se suscriban y que se unan a la familia Dark Motion para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual estamos relativamente cerca. Así que amigos míos, con eso dicho, vayamos y pasemos a hablar del tema del video de hoy, que va a ser uno muy muy emocionante. Bueno amigos míos, el Air 2S está a la vuelta de la esquina, estamos a punto de verlo. Este drone va a ser lanzado el 15 de abril al mercado y a mucha gente le ha gustado, pero hay mucha gente que tiene dudas si vale la pena comprarlo o esperarse al Mavic 3. El día de hoy es justo lo que les vamos a estar respondiendo. Así que primero, para poder tomar esta decisión, tenemos que analizar las especificaciones que los dos drones nos van a dar. Así que empecemos aquí con unas imágenes del DJI Air 2S. Ahí las tenemos. Ahí tenemos el DJI Air 2S, que es la tercera generación de la línea Air de DJI. Sin duda alguna es un drone muy bonito, a mí en la persona me gusta bastante el diseño. Muy similar a lo que encontramos en el Mavic Air 2 original, es simplemente lo que vemos aquí en este drone. Es un cambio básicamente de cámaras y pequeñas cosas nuevas, tales como OcuSync 3.0. Tenemos sensores en la parte frontal posicionados en un ángulo de 45 grados. Vamos a tener un sensor de una pulgada capaz de grabar en 5.5K y sacar fotos de 20 megapíxeles. Vamos a tener un peso de 595 gramos, ligeramente más pesado que el Mavic Air 2, que pesa 575 gramos. Y algo muy importante es que este drone va a ser compatible con los gogles V2 y con el Motion Controller de DJI. Una cosa más, este drone no va a tener la marca C en Europa. Entonces, estas son las especificaciones que tiene el DJI Air 2S. También tiene 10-bit rate, tiene HDR y muchas más cosas. Hemos hecho un video hablando específicamente de todas completas. Si lo quieren ver, váyanlo a ver. Pero estas son las principales y las más importantes. Ahora, ¿qué les parece si vamos y hablamos de las especificaciones que va a estar teniendo el DJI Mavic 3? Bueno, desafortunadamente el Mavic 3 todavía no tenemos imágenes oficiales. Pero, lo que sí tenemos es un sketch, un dibujo de alguien que gracias a nuestros buenos amigos de DroneXL tenemos estas imágenes. Vio la versión preproducción del DJI Mavic 3 y dibujó el drone. Y tenemos las imágenes para todos ustedes. Así que sin más hablar, aquí las tenemos en pantalla. Ahí las tenemos, amigos míos. Como pueden ver, esto es lo que el DJI Mavic 3 muy probablemente se va a ver. Ahora, quiero notar que esto obviamente es un modelo preproducción. Lo cual significa que en el modelo final pueden haber variaciones. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un diseño bastante similar a lo que vemos en el DJI Air 2S. Vemos bastantes tomas de aires nuevas, tales como en la parte frontal del drone. Aquí en la parte de la batería. Ahora, algo que quiero notar es que los sensores frontales se han cambiado de posición. Ya no están en la parte de atrás ni adelante. No sabemos dónde el DJI vaya a posicionar, pero tendremos que esperar saber eso. Pero, eso significa que el tamaño de la batería ha sido ampliado. Lo cual significaría que vamos a ver un aumento significativo en tiempo de vuelo. Y es ahí donde yo pienso que va a ser la gran diferencia entre el Air 2S y el Mavic 3. Yo, en lo personal, esperaría mínimo ver en el Mavic 3 un tiempo de vuelo de 40 minutos. Es lo que a mí me gustaría ver y sé que se puede hacer, ya que sabemos que el Outel Evo 2 lo logró hace año y medio. Así que yo creo que DJI se tiene que poner las pilas para que nos dé 40 minutos de vuelo mínimo. Ahora, vemos sensores laterales en la parte izquierda y derecha del drone. Y vemos una cámara bastante grande, lo cual parece muy similar a lo que encontramos en la serie Inspire de DJI. Parece como si fuera una Xenius achicada. Yo esperaría ver en el Mavic 3 lentes intercambiables e inclusive un sensor de un micro 4 tercios. Es lo que yo esperaría ver en el Mavic 3. Ahora, OcuSync 3.0, por supuesto lo vamos a ver en el Mavic 3. Lo que no esperaría ver son capacidades de que este drone sea FPV. En el Air 2S sí vamos a tener esa capacidad de poder utilizar los gogles y va a ser un drone muy ágil. No esperaría ver sin duda alguna esto en el Mavic 3. ¿Qué otra cosa tenemos en el Mavic 3? Bueno, sensores frontales, traseros laterales, 360 grados y prácticamente nada más. Ahora, ¿cuáles van a ser las diferencias mayores entre estos dos drones? La primera, ya comentamos, tiempo de vuelo. En el Air 2S vamos a tener un tiempo de vuelo. En el DJI Air 2S tenemos un tiempo de vuelo de 31 minutos. Se ha visto reducido de lo que era en el Mavic Air 2 de 34 a 31 en esta ocasión. Ahora, Mavic 3 probablemente vaya a ser mínimo de 40 minutos o si no es que un poco más. A mí no por eso me gustaría ver 40 o 45 minutos en el Mavic 3. Ahora, las cámaras van a ser las más grandes, las diferencias más grandes entre estos dos drones. Con el Air 2S teniendo una cámara de una pulgada, que es el mismo tamaño de sensor que encontramos en el Mavic 2 Pro actual. Así que realmente es espectacular lo que DJI Air 2S nos está ofreciendo y particularmente por el precio que vamos a estar tocando en unos instantes. Ahora, quiero hablar acerca de disponibilidad y precio. ¿Cuándo es que estos dos drones de parte de DJI van a estar saliendo al mercado? Bueno, el Air 2S lo vamos a estar viendo este 15 de abril de 2021. Prácticamente estamos ya en esa fecha. Estamos prácticamente a un par de días antes de ver este drone de DJI. Ahora, ¿cuándo es que el Mavic 3 va a salir? ¿Va a salir este año o ni siquiera saldrá ese año? Bueno, amigos míos, el Mavic 3 les podemos decir con certeza que lo vamos a ver este año. Y eso es porque el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom salieron hace más de casi 3 años, lo pueden creer. Y eso es muy raro para un producto de DJI, extremadamente raro, particularmente para sus drones. Que mínimo vemos algo nuevo cada 2 años. Entonces, yo esperaría ver en este nuevo drone de DJI en el Mavic 3 una fecha de lanzamiento. Y la tenemos ya confirmada gracias a nuestros buenos amigos del Drone XL. En algún momento de entre la parte Q3 y Q4 de este año. Amigos míos, todo apunta a que lo vamos a ver en otoño de 2021. Esa va a ser la fecha en cuando vamos a estar viendo este nuevo drone de parte de DJI. Así que, sí, va a estar usando el Mavic 3 este año. Con una diferencia de meses de alrededor de unos 6 meses. Y quiero hablar acerca de precio antes de que les podamos decir la decisión final. Precio para el Air 2S. Bueno, el Air 2S va a tener un precio de $1,299 dólares por la versión Fly More Combo. Que nos incluye las 3 baterías y todos los accesorios que ya conocemos. Ahora, ¿cuánto va a costarnos la versión Standalone? Que simplemente nos incluye el drone, el control y una batería. Esa versión nos va a tener un precio de $1,000 dólares americanos. ¿Cuánto va a costar el Mavic 3? Desafortunadamente, no tenemos el precio confirmado todavía. Pero, con todos los drones nuevos que DJI lanza el mercado, siempre vemos un incremento en precio. El Mavic 2 actualmente se está vendiendo por $1,599 dólares la versión base. Nada más con una batería, el control y el drone. Con el Mavic 3 yo esperaría ver un precio mínimo de $2,000 dólares por la versión básica. Que simplemente nos va a incluir el drone, el control y el drone. Entonces, diferencias en precio sí que van a ser grandes. Alrededor de entre unos $1,000 dólares. Va a ser la diferencia entre el 2S y el Mavic 3. Que sabemos que el Mavic 3 va a estar reemplazando a la serie Phantom de DJI. Y es por eso que este nuevo drone de DJI va a estar enfocado más que nada a profesionales. Y eso es lo más importante aquí, amigos míos. Porque para tomar esa decisión, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, la pregunta es. ¿Debo comprar el Air 2S o esperarme a comprar el Mavic 3? Aquí les viene la respuesta. Si ustedes actualmente no tienen ningún drone. Y están interesados en tener un drone de extraordinaria calidad. Lo mejor de lo mejor. Que obtengan lo mejor por su dinero. Y que les dé las mejores características a día de hoy. Creo que no hay mejor opción que el DJI Air 2S. Creo que es la mejor opción ya que lo pueden adquirir prácticamente desde ya. Y lo pueden empezar a disfrutar. Y para la mayoría de los usuarios, el 99% de los usuarios allá afuera. Creo que las especificaciones del Air 2S son más que suficientes. Ahora, si ustedes tienen un Air 2 o un Mini 2. O inclusive un Mavic 2 Pro o un Mavic 2 Zoom. Y aún así lo usan y lo disfrutan. Y están interesados en comprar un nuevo drone. Yo lo que les recomendaría sería que se esperen unos 6 meses a que salga el Mavic 3. Ya que mientras en este momento ustedes tienen su drone. En este momento para poder disfrutarlo. Y no les va a hacer ningún daño. Ya que esperar un par de meses no va a causarnos nada de daño. Y se van a ir muy rápido. Ahora, si el dinero no es un problema para ustedes. Compren el Air 2S. Disfrútenlo. Y un mes antes de la fecha de lanzamiento del Mavic 3. Véndanlo. Y con ese dinero. Úsenlo para comprar el Mavic 3. Que no va a ser nada barato. Ahora, quiero recalcar. Que las especificaciones que nos va a dar el Mavic 3. Van a ser especificaciones para nivel Pro de fotógrafos y videógrafos. Y es por eso que yo creo que para la mayoría de los usuarios allá afuera. Las especificaciones que nos va a dar el Air 2S DJ. Van a ser más que suficientes. Entonces, esa es mi opinión en cuanto se refiere a si vale la pena mejorar al Air 2S. O más que nada, comprar el Air 2S y esperar a que salga el Mavic 3. O no comprarlo y decidir comprar el Mavic 3 unos meses después. Entonces, amigos míos. Ahí está mi respuesta para todos ustedes. Espero que les haya ayudado a tomar una decisión. Y con eso vamos a terminar el video de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos el de mañana con otro video. Drone Emotion. Hasta la vista.